¡Hola clase! ¿Cómo estás? Hoy vamos a practicar la canción Mommies Y vamos a empezar La canción que vamos a practicar hoy día tiene muchas notas Tienen que ir muy atentos para que puedan ir haciendo correctamente cada una de ellas Nos estamos ayudando con los colores El Do azul, La morado, Sol rojo El Mi amarillo, Re verde Esta canción es como si estuviera en dos partes pero la melodía se repite igual dos veces Ponga mucha atención Escuchémoslas con el piano de fondo Do, Do, La, La, Sol, Sol, La Do, La, Sol, La, Sol, Sol, La Mi redo Do, Do, La, La, Sol, La, Do, La, Sol, La Mi redo Muy bien, ahora lo vamos a practicar con nuestro metalófono Vamos a ver Que, Do, La, Sol, Faer ¡Muy bien! ¡Excellent work! Ustedes pueden seguir practicando esta canción muchas veces. Hasta la próxima. ¡Goodbye!